El Ayuntamiento de Estepona sigue cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y a las 8 de la mañana de hoy ha comenzado a repartir, a través de Protección Civil, mascarillas en el transporte urbano de la ciudad, tal y como ha recomendado el Gobierno Central. Estamos aquí para repartir mascarillas a todos los usuarios de transporte urbano siguiendo las directrices que el Gobierno ha marcado para hacerlo en tanto lunes 13 como martes 14. Estas mascarillas son apropiadas para que el personal usuario que coja el transporte las pueda utilizar y siempre respetando las distancias en los viajes, que tienen que ser como mínimo entre un metro y dos metros. Los integrantes de Protección Civil están entregando este material de protección a los usuarios de la estación de autobuses ubicada en la avenida Litoral, así como a los de las paradas de la localidad. Las ubicaciones donde estamos repartiendo las mascarillas son, por tanto, la parada aquí del pescador, la parada de estaciones central de autobuses y la parada de bus al lado de la avenida España, al lado del edificio Alborán. Además, estamos haciendo rondas por las siguientes paradas. El horario es temprano por la mañana, de 8 a 10 y cuarto, y luego de las 13 horas hasta las 15 y 30. Vamos alternando porque sí es verdad que el horario de autobús ahora no es tan frecuente, pero vamos buscando un poco también a todo el usuario que pueda coger algún transporte. Además, la Policía Nacional, continuando con los trabajos de control de vehículos, ha estado presente en las principales vías de la localidad.